Les queremos contar una novedad, salió un nuevo álbum de figurita de Panini de la Superliga del Fútbol Argentino, 19-20. Vamos a hacer un juego, Boca-River, Boca. Tenemos que conseguir la mayor cantidad de jugadores de River, ellos dos jugadores de Boca. Va a ganar el que tenga más jugadores en la página. Los perdedores tendrán que estar en su funda de celular con un jugador del rival. ¡No! Se ha empatado. La verdad que ha sido un buen resultado. ¡No, no, 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 no! Nos bailamos en Panini, en Madrid, en todos lados. Nos ganamos 7 a 6. Le vamos a pegar a Kai para que la disfrute toda la semana. Le pegamos al oso Prato acá. Ahora me va a pesar un poco más. ¿Verdad qué lindo que era ese gol? Así que bueno, ahora lo dejamos con el video. Espero que les guste. Argentina-Chile. Bueno, antes de empezar el partido les queremos decir que vayan a nuestras redes sociales que vamos a dejar por acá. Más que nada a Instagram que tenemos contenido exclusivo que se van a divertir muchísimo. Hay de todo, hay fotos, hay videos, hay de todo. Así que vayan que la van a pasar espectacular. Y tenemos un notición. El 5 de octubre vamos a estar en Bucina del Arte a las 12 del mediodía. Es completamente gratis, así que si quieren venir a ver un show que vamos a hacer. Pasó un lindo momento con nosotros, pueden venir. Saben que es gratis. La gente puede participar en los juegos que vamos. Se van a estar sorteando un par de meet and greet, así que atento a las redes sociales. Que ahí se van a estar explicando cómo se ganan. Arranca, arranca. ¡Siempre ranca! ¡Siempre ranca! ¡Siempre ranca! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! Esto es una paliza. ¡Ah, vamos! ¡A coger al achilero! Argentina ganan 3 a 0 porque es un baile porque Chile no existe y por un conjunto de cosas. 4 a 0 y quién da más. Tanto, 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 tanto pidieron el partido del tercer puesto que venimos a valorar este y le vamos a pegar el mismo baile que le pegamos ese partido. No, pero viste que lo pidieron pero una vez que se jugó, que Argentina ganó ya dijeron No, pero este partido ya no cuenta. Claro, no, el tercer puesto no cuenta, bla, 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 bla. Chile, ¿no nos ganás un partido en cancha de hace, no sé, más de 10 años? O sea, si tú realmente nos ganás por penales, sos un desastre. Y voy a hacer un paréntesis, porque yo dije 4 a 0 porque no está Messi. ¡Ah! Porque si estaba Messi eran 7 a 0. Yo soy optimista también y yo digo que hoy ganamos 3 a 0. Argentina ganan 2 a 1 porque está bravo. Me gusta que hayas llevado estos jugadores igual, eh. ¡Ah! Listo. La mufada. Seguros los partidos con Chile, eh. Porque ellos te llevan al UFC, entonces vos tenés que prepararte un poco. Pasa que vos ves 2 partidos de la liga de ellos y están jugando al rugby. Igual que así. Si nosotros nos hubiéramos comprado otro a un coso, capaz lo traíamos. Era un Zalate 2, boludo. Igual era malísimo. ¿Tagalo? ¿Tagalo? Sí. ¿Y si hoy hace 3? ¡Tagala! ¡Tagala! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mandalo pasado! ¡Uh! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Dibala! ¡Buenísima! ¡Dibala! 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 ¡Nuevo! ¡Ay! ¡Bravo tiene más! ¡Increíble! ¡Y Mati dijo porque estaba grabado! ¡Cesaria! ¡Qué buena jugada! ¡Bernudo Argentina, boludo! Si era Gareth, no estábamos. ¡Al fin, papá! ¿Los surdos se fusilarán ahí con el Lau Chaco? Digo, el Lau Chaco Martín. Le pegó a las manos. Le pegó a las manos. Le pegó a las manos. ¡Uh! Se lesionó. ¡Rompió todo! ¡Roja, che! ¿Qué le pasó? ¡Ah, bueh! ¡Tan cagados! ¡Está Chile! ¡Tan cagados! ¡Amarisa para Vargas, che! ¡No me rompá los jugadores, hijo de puta! ¡Está! ¡Está cagado Chile, eh! ¡Está cagadísimo! A ver... ¡Eeeey! ¡Eeeey! ¡No! ¡Eeeey! ¡No! ¡No! Ya te digo qué nacionalidad tiene. ¡Decime la nacionalidad del árbitro! Es... ¡Mexicano! ¡Mexicano es la fecha que no jugamos con los mexicanos! Se veía venir, se veía venir. ¡Bien! ¡Bien! ¡Arrbal! Centro, los carros, pasaditos. No, pero... ¡Uuuu! ¡Lo estaba cantando! ¡Uuuuy! Me hacía acordar todo al... Che, ya merecemos ganar como 3 a 0. Vale, para yo. La matadita bien. Perra matadita. Qué bien que la hizo. Qué buena jugada. Sí, 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 sí. ¡Eeeey! Me puso para el pie, Correa. ¿Tiene vueltos el puestos? ¡Auuu! ¡No! ¡No! ¡Pégale! ¡Pégale a ese! ¡No, toqué más! 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 ¡No! ¡No! ¡Sos un mufa del horror! ¡Mufaste histórico! ¡Muy, toqué más! ¡ yet un ángel! ¡No! ¡Mufaste! 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 ¡Muy! Este mexicano compra todo Lo increíble No salta, no empuja de abajo Si, pero cae como si no se, una toma de UFC Pasale, pasale que esta, esta Lario Ay, Lario Que viene Lario ¡Laro! Estaba gritado, estaba gritado Estaba levantado, dijo en el muro Y que decide Lario? A mi gusta Lario Vamos, me escucho Me escucho, vas a ver Estaba en la pulga Estaba en la pulga Estaba en la pulga Estaba en la pulga Es mala Boludo, es un hijo de puta Que le pasa a este chile de mierda Una puta roja Un mexicano de rojo ¡Hijo de puta! Dale, loco Que sea una amistosa no significa que me pueda romper todos los jugadores Dale, fue directo a pegar Está loco Boludo, dale, es un hijo de puta Permite mucho el mexicano ese, boludo, permite mucho No, pero como es puro no Porno Si, pero también es un gol así No, 3 a 0, 4 a 0, 2 a 1 Ah, 2 a 1 No, no estamos ni cerca de ninguno No, 3 goles dijiste ¿Cómo es que no? Alario Con mucho ¡Uuuuh! ¿Qué te había dicho? Ah, no quiere entrar Martínez Cuarta 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 No hay penales Ehh ¿Qué hace? ¡Qué partido! Construction Muchas patadas en el UFC 1 y media de la mañana ¿Viene lindo el 0 a 0? Ah sí, sí ¡Ominve! La racha hermosa Metiendo 0, 0, 0, 0, 0, 0 para el supergásico que se define por penales, 0 a 0 a 1 a 2 canchas. ¡Terrible! Estaba buenísimo, boludo, ¿sabés el penal ahí? Igual pegaron mucho los chilenos, eh. ¡Demasiado! El árbitro le regaló un par de jugadores. El mexicano ese que se va a dar reglamento, porque no entiende nada. Sí, porque el partido si no lo hubiéramos ganado, imagínate que quedábamos con 3 jugadores menos. Vamos a hablar otro partido más de la selección. Ahora vamos a agarrar a los mexicanos y vamos a matar 0 a 0. Es muy probable, porque la AFA duerme, es muy probable que Argentina, México lo dirija un chileno. Así que nos vemos en la próxima Copa América. Nos vemos en la próxima Copa América, Chile, nos vemos en la Copa América. A los chavos de nuevo. Nah, pero igual este partido amistoso, el que viene... Y en Diciembre quizá estemos por allá. Noviembre. Ah, acá en Noviembre, acá en Diciembre no es. Si quiere una final 5 a 0 ya saben a quién llamar. Es que uno llega, o no llega a Chile. Dos de los cuatro llegan a Chile. ¿Y dos? Así que... Dos compañeros nosotras. Y los dos compañeros nosotras. Y los dos compañeros nosotras. El sentimiento. El sentimiento. El sentimiento. El sentimiento. El sentimiento. El sentimiento. Llevando la valija. Llevando la valija. Ahí con los trapos ahí. Así que bueno gente, no se olviden de darle like. Me gusta cómo es el tincho. Compartirlo con todos sus amigos. Suscribirse al canal, activar la campanita. Y seguidnos en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Hueones. Tres, tres, tres. fram,wood. Gracias por ver el video.